Milnei explotó contra Boneri, prendió fuego todo en una entrevista y le dio a todo TN. ¿Te gusta durar un bocate de la pelusa? ¿Vos me planteaste el punto? Yo te contesto. El señor Marcelo Bonelli mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, ministro de Salud. Mario Russo, por cuestiones personales y por cuestiones de funcionamiento, decidió renunciar. Un profesional enorme, honesto, buena persona. Y el señor Bonelli dijo que lo eché por chorro. Eso le ensucia el currículum, le ensucia su vida a una persona absolutamente inocente. No solo eso, no solo eso. No solo eso. Porque además, frente a esta calumnia e injuria, esta forma en la que ensució vilmente el señor Marcelo Bonelli a Mario Russo, esto es gravísimo. Porque la ministra Petovelo llamó y le aclaró que eso no era así. No, 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 porque esto es gravísimo. Entonces, no solo que se lo aclaró, se lo explicó y se lo dijo, sino que al otro día en radio Mitre lo repitió. Motivo por el cual la ministra Petovelo, él mueve, levanta ese fragmento diciendo que es mentira. Y obviamente yo me metí en eso y después Bonelli llama, digamos, no, porque esto es más grave. Lo voy a contar todo, ¿sí? Porque esto es muchísimo más grave. Entonces llama llorando, no, pero ¿cómo el presidente me va a hacer eso? Cuando estaba mintiendo, estaba ensuciando a una persona, le estaba arruinando su vida profesional, diciendo que es chorro, lo cual es inadmisible. Pará, fraco, no. Ojalá después gente quiere decir algo a mí. No, bueno, está bien, a mí me importa nada. Lo sé, pero... A ver, lo que voy a decir es lo siguiente. No solo eso, porque cuando ya, digamos, Bonelli llama llorando, ¿sí? Como han pasado otros por acá, periodistas de la casa también llorando, después de haber mentido abiertamente sobre la campaña. Entonces, en ese contexto, lo que le dice... No, no, a mí me lo dijo una alta fuente. Entonces, ¿cómo alta fuente? No, bueno, la alta fuente número uno no, porque el presidente no me contesta el teléfono. Entonces, ¿quién te lo dijo? Entonces le dice que se lo dijo Santiago Caputo. A mí me resultó raro, porque yo tengo claro que Santiago Caputo no habla con Bonelli. Entonces yo lo llamo a Santiago Caputo y valido con él. No, efectivamente no habla con Bonelli. Entonces, vos te das cuenta de lo grave, ensuciona a persona, y además me metió ruido adentro, adentro del... Porque si Sandra Petovello no me lo comenta, y yo no voy a chequear y a buscar la información... Ya dijo todo usted, presidente. Déjeme decir dos cosas a mí. No, tengo un montón de cosas más para decir de los medios. Pero quiero decir dos cosas yo ahora. Una es, primero, Marcelo Bonelli tiene una gran trayectoria, y como cualquier periodista puede cometer errores. ¿A usted le parece eso? ¿Le parece un error? ¿Eso le parece un error menor? ¿A usted le parece un error menor mentir abiertamente, ensuciar, calumniar, injuliar a una persona? ¿A usted le parece razonable que hay periodistas que extorsionan a personas? Permítame decir esto, y lo cierro acá. Estamos muchas horas al aire, y muchas veces cometemos errores como cualquier persona. Te lo tomo, te lo tomo, Franco. No hace el caso puntual porque no es el tema y no me corresponde a mí. ¿Sabés lo que es? ¿Sabés lo que pasa con el error? Yo te voy a decir algo. El error, por definición, tiene media cero, en lo que se conoce como ruido blanco. O sea, un día te equivocás de un lado y otro día te equivocás del otro. Una de las cosas que yo hago es trackearlos a ustedes. Yo los trackeo. Y hay algunos que tienen un problema que estadísticamente se llama autocorrelación. Se equivocan siempre del mismo lado. El señor Bonelli se equivoca siempre del mismo lado. Bueno, yo digo esto. Nosotros estamos muchas horas al aire, y muchas veces cometemos errores. ¿Y pero vos qué te crees que... Y cuando cometemos errores lo decimos. No, 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 mentira. Porque nunca he visto, digamos, por ejemplo, pedir perdón a aquellos inmorales que dijeron que yo me acuesto con mi hermana o que me acuesto con mis perros. Eso es terrible. Ah, ok, listo. Eso es terrible. Bueno, y digamos, si hay otros periodistas... Pero eso no pasó en el canal, Luz. Y hay otros periodistas que me han dicho nazi. Y hay otros que me han dicho nazi y hitleriano. Y ¿quién pidió disculpas? Ninguno. ¿Sabés quién es el único que me pidió perdón? ¿Quién? Pablo Dugan. Así que imagínate en el nivel que están los otros. Igual, presidente, que hicieron en TN, nunca pasó que le dijeran una cosa así... En TN me dijeron otro montón de cosas. Pero eso es... Sí, han llevado gente directamente a hablar pestes de mí. Lo han hecho, por ejemplo, varias veces en el programa de Shakeman. Dale. Y el otro problema que tiene... No me busques porque me vas a encontrar. Y el otro problema que tiene este capítulo, del que estamos hablando recién, es que para la gente no se soluciona ningún problema discutiendo y debatiendo. No, sí, porque cuando ustedes mienten abiertamente, sí, se dedican a generar problemas entre la gente. Vos sabías que, por ejemplo, el nivel de aceptación con el gobierno en la personal es 55%. Cuando mirás la macro, como la gente no sabe de macro, mira lo que dicen los medios, es 40. ¿Sabés cómo se llaman esos 15 puntos de diferencia? Las mentiras de los medios. Entonces, no es que... No, no me vengas con que son inocentes. Porque por algo, digamos, cobran plata durante las campañas para ensuciar candidatos, como lo hicieron conmigo. Bueno, cerramos este capítulo. Bueno, vos te metiste, yo no mentí. No, usted arrancó diciéndolo y yo lo que quería preguntar es si era para desacreditarlo. Pero sí, obviamente hay periodistas ensobrados, medios que trabajan para políticos, eso existe, no en TN y no es... Yo te diría que no ponga las manos en el fuego por nadie, te diría, Franco. El presidente ya no se banca más que sigan mintiendo y desfenestrándolos por todos los medios tradicionales, mientras que luego se hacen las víctimas porque el presidente dice que son ensobrados, que trabajan por la pauta o que no hacen más que mentir sobre su persona y sobre lo que hace constantemente el presidente. Pero bueno, me gustaría saber qué pensás de esto, si estás de acuerdo con la forma en la que se expresó el presidente Javier Milley o no estás de acuerdo. Dejanos tus opiniones aquí en la casilla de comentarios y no te olvides que si te gusta este tipo de contenidos, dale like, compartilo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Diego, esto es CLC Noticias, nos vemos.